Se que te pones bellaca con esa bolsita de rosa La dada no me dice nada sin deber contarles Por mi lo sabe nunca hay faltas Se que no soy el bonito, soy un niño triste, rock falso y maldita Yo se que a ella nunca no le espanto al dar No llore y es tan acostumbrada y para que pedir discusiones Si pretendo los dones, los sentidos con canciones No creo en el amor, podemos saltar los errores Discusión con canciones, chocones y flores Arriba de robeco Se que eres buena persona, le dale tu nombre a mis superones Y a nadie me dice nada, nadie me espanta Las pacas son para las tardes Se que hay güeyes que te tiran, yo no me preocupo Ni tanto en la mía, aquí le acabo de ser la misma de siempre Si tú me llamas, voy a verte Para que pedir discusiones Si pretendo los dones, los sentidos con canciones No creo en el amor, podemos saltar los errores Y en tus plebocaciones, chocones y flores Arriba de robeco Arriba de robo